Byron Matos de Los Minas deja grata impresión en las pruebas de la NFL. El dominicano Byron Matos y el galés Luis Ruiz Samit brillaron durante las pruebas del jugador internacional de la NFL que se realiza en las instalaciones de la Universidad del Sur de Florida. Ambos jugadores son parte del programa Internacional Player Pathway 2024 que abre el camino a talentos internacionales fuera de los Estados Unidos para que busquen un sueño en alguno de los 32 equipos de la NFL. Matos tiene 23 años, mide 2.6 metros y pesa 131 kilos. Es un lineero ofensivo poderoso que se distingue por su agresividad en el campo. El chico llegó a los Estados Unidos a los 16 años como jugador de baloncesto. En el 2021 fue reclutado por la Universidad del Sur de Florida con la que se destacó. Sus habilidades lo llevaron a probar suerte en el programa de fútbol americano de la USF. que lo catapultó al Internacional Player Pathway 2024. Su exhibición en las pruebas del jugador internacional de la NFL impresionó a varios de los 51 cazatalentos de 31 de 32 equipos presentes. Solo faltaron los Ángeles Rams. En la prueba de fuerza, Matos registró 17 repeticiones de bench press, corrió 40 yardas en 4.88 segundos, obtuvo 2.8 metros de salto limpio y se le notó ágil y poderoso en los ejercicios de campo. Nació en el barrio de los Minas, Santo Domingo. Es el único jugador latinoamericano de los 15 seleccionados de este año en el programa de la NFL. Al final de las pruebas, el dominicano subrayó cuánto le ha costado colocarse a un paso de jugar en la liga. He estado trabajando muy duro para llegar al siguiente nivel. Este es un juego rápido. No todo el mundo puede jugar fútbol. Es un deporte para chicos grandes, señaló Matos. El Gales, Luis Ruiz Samen, el jugador de Rupi, que representó a su país en la Copa Mundial de Rupi de 2023, dejó el deporte en el que se consideraba una estrella para intentar hacerse en un lugar en la NFL. Ruiz Samen recogió 40 yardas en 4.43 segundos, los tiempos que le califican para aspirar a un puesto como corredor, receptor o regresador de patada en la NFL. El internacional player Padway se instruó en el 2017. Desde entonces, 37 jugadores internacionales han firmado con equipos de la NFL. Entre ellos, destaca el chileno Samitz Reyes a la cerrada, quien jugó para los Commanders. Llevar a mi país a la NFL es un sueño que poco a poco se hace realidad. Me motiva día a día, pero va más allá de mi país. Es para toda Latinoamérica que sería un gran orgullo jugar en la NFL, aseguró Matos. Quería ser pelotero. En su adolescencia, maltrató a cuantos bateadores se le ponían enfrente con una bola rápida de 95 millas por hora ante el gozo de su madre, que quería verlo triunfar como pelotero. Todos me veían como un jugador de pelota, pero yo no. Lo hice por mi mamá, porque a ella le gustaba y la hacía feliz. Y yo quería hacerla feliz, pero no. Era mi objetivo ser jugador de béisbol, a pesar de que era muy bueno, recordó con voz grave y poderosa. En la pequeña casa familiar en la que Byron vivió su niñez, su madre dormía en la litera de abajo y él lo hacía con su hermano en la de arriba, lo cual tuvo que dejar porque creció demasiado y sus pies colgaban del borde. Como sus pies desbordaron la litera, su sueño de emigrar a los Estados Unidos lo desbocaba. Quería jugar al baloncesto. Quería ver en vivo a los Tennessee Titans vivir una Navidad al estilo estadounidense. Ir a Estados Unidos y tener mi propia cama fue increíble. Vivir la Navidad aquí como la veía en televisión. Me gustan los regalos bajo el árbol. El Día de Acción de Gracias ha sido un viaje increíble que apenas comienza. Comentó, el chico se mudó a Tennessee a los 16 años para jugar baloncesto en Hamilton Haynes Christian Academy. Su talento lo llevó a estudiar a Nuevo México gracias a una beca y a ser reclutado para jugar en la Universidad del Sur de Florida en el 2021. El baloncesto me encantaba. Podía usar mi físico, entrar al choque fuerte, pero me marcaban faltas. Sentía que me faltaba algo, más adrenalina. Veía el fútbol americano, no lo entendía del todo, pero ese no era obstáculo porque cuando me propongo algo, lo hago. El cielo es el límite, apuntó. Y lo cumplió. En el 2022 ya estaba en el programa de fútbol americano de la USF. Aquí no me encantaban faltas. En el fútbol americano, como decíamos los dominicanos, yo estaba en mis aguas. Esa parte en la que pude chocar fuerte, eso me llenó. La primera vez que jugué, que me puse el casco, las sombreras, entendí las reglas, fue increíble, añadió. Es difícil imaginar una gigantesca figura inundada de lágrimas, pero sucedió cuando hace unos meses pasado recibió la noticia de que sería parte del programa internacional Player Pathway 2024 para llegar a la NFL. Fue una locura. Que más han influido en mí, explicó. A pesar del ideal que vive este gigante de imborrable sonrisa, no olvida su condición migratoria. Sé lo que se siente llegar a un país extraño. Cuando emigras, se hace difícil adaptarse porque sentimos que no pertenecemos. Esto lo hago para inspirar a más latinos que vean que alguien de nosotros llegó aquí sin saber inglés, con otra cultura y ha podido llegar a jugar fútbol americano. Y ojalá a la NFL. Ese es mi sueño. Concluyó.